Hoy es 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima y dice la vieja creencia que hay que cortarse el pelo enterrarlo debajo de un rosal para que crezca fuerte y sano Bueno, pero esperá, porque ese es un montón o sea, hay un montón de mitos, ¿no? hay ritos alrededor del mundo y eso te queremos preguntar a vos que estás del otro lado en tu casa tomando un mate, un cafecito deja todo lo que estás haciendo y pensá ¿cuál es ese rito que nunca podés dejar de hacer? hay muchos hay muchos nos interesa saber cuáles son los que tienen ustedes ahí del otro lado 2, 6, 1, 3, 44, 44, 44 el WhatsApp ya está abierto para que se genere el ida y vuelta de siempre entre ustedes y nosotras y vamos a arrancar este programa justamente hablando de Santa Rosa de Lima la primera santa de América, dicen dicen, exactamente relata la creencia religiosa qué mejor que hablar con este tema con ella que es amiga de la casa que ya está acompañándonos con Marcela Hurtado historiadora, Marce, bienvenida gracias por venir muchísimas gracias por invitarme a la casa de ustedes y en este rato tan especial donde mucha gente debe estar esperando oye, me corto el cabello la tormenta de Santa Rosa los mosquitos tanta cosa que hay por acá yo no sabía lo de los mosquitos no, ahora le vamos a ir preguntando de todo pero un poco para entrar en tema relatemos algo de la vida y obra de Santa Rosa de Lima en realidad se llamaba Isabel Flores de Oliva ella era la cuarta hija de un matrimonio que tuvo 12 hijos como familias numerosas de aquellas épocas que aguante esa madre sí, de papá español mamá aborigen y en realidad fue criada con todas las dijéramos los cuidados de las familias de entonces estas familias tradicionales, coloniales y que, a ver, desde muy chiquitita ella demostró este tipo de devoción ya tenía 4 años y ya cargaba una cruz por ejemplo, por el patio de su casa y la familia estaba horrorizada porque en realidad decían, ¿cómo tan chiquitita? esto, ella fue esta devoción a lo largo de su vida y sobre todo en sus primeros años hasta se infligía ciertos castigos para padecer, como se usaba en aquella época para, dijéramos, padecer lo mismo que había sufrido Jesucristo en el camino a la cruz pero la familia era... todas las familias eran católicas en aquel momento sí, pero practicantes pero todas practicantes porque en aquel momento, en la corona española no existía otra religión que no fuera la católica convengamos ¿qué pasaba? ella, la familia, estaba muy disgustada con estas medidas y no la apoyaba en absoluto excepto un hermano su hermano Hernando que era más chiquito que ella y era el que, dijéramos, apoyaba o la ayudaba en ciertos momentos por ejemplo, tenía un ayuno de tres veces por semana siendo muy niña qué pionera con el ayuno sí, hoy lo hacemos un poco a la fuerza pero ahí en ese momento ella lo hacía el ayuno tres veces por semana claro, reciente pregunta de la familia era religiosa practicante todos decía, todos lo eran la pregunta indicada es ¿era así de fanática la familia? ¿ella lo destrajo de ahí eso? convengamos que no, ella en realidad sintió gran pasión por una figura como tantas había en las casas en aquel momento estaban los devocionarios y siempre en toda casa familiar española había un pequeño lugar donde estaba el altar donde siempre había ciertas advocaciones ella quedó muy impactada por la figura de Santa Catalina de Siena y entonces ella quería imitar todas las prácticas que Santa Catalina de Siena había tenido entonces ahí fue cuando esa como una especie de, dijéramos de querer imitar esa vida ella va tomando estas prácticas religiosas ella quería entrar de monja pero su papá no la dejaba porque era muy bonita sí muy bonita pez muy blanca cabello muy rubio y ¿dónde viene el nombre de Rosa? a ver ¿por qué? porque un haya una de las señoras que la cuidaron desde bebé tenía apenas tres meses cuando fue a verla a su cuna que vio en su cara como si fuera una rosa una rosa abierta desde entonces le puso rosa su papá le pareció que se condecía con su físico con su aspecto así que ahí le empezó a llamar Rosa pero ella estaba muy disgustada que la llamaran Rosa no le gustaba no le gustaba porque casualmente en aquel momento lo que ella no quería es casualmente si bien era destacada por su belleza lo usual era que las casaran muy jóvenes acuérdense 15, 16 años las casaban y ella no quería nada de eso ella sabía que era muy bonita y ella sabía que era muy bonita y ahí viene lo del corte de pelo y eso te quería preguntar porque seguramente nos están escuchando y dicen bueno pero pera ¿qué tiene que ver el corte de pelo con todo esto? y usted tiene que ver que ella intentó afearse para no tener pretendientes y para que no la casaran con nadie entonces acuérdense que uno de los grandes dotes de la mujer siempre fue ese cabello largo no como el mío cabello largo chicas y entonces ¿qué es lo que pasa? ese cabello largo cortado como ella ella se lo tejereteó no es que se fue a la peluquería a cortarse y ¿qué más hizo? se echó pimienta en la cara ¿por qué? porque quería ser fea para que nadie la mirara y para ella no dijéramos opacar la belleza de Jesús ¿qué me cuentan? mirá Kiki lo que está haciendo ahí ya vamos desentrañando un poco de todo lo que hay en torno a Santa Rosa de Lima ¿y lo de la tormenta? bien pero vamos a seguir un poquitito esa historia ella hizo un ermite en su casa y ella se pasaba todo el día en esa ermita y acá les vengo a contar algo bastante interesante también y lo de la tormenta viene un poquito después ahí en esa ermita en el huerto de su casa se dedicaba ella a cultivar cultivar las flores y ustedes vieron que los distintos reservorios de agua crean los mosquitos y les cuento que nunca la picaron ¿por qué? porque ella hacía un pacto y en sus oraciones y en esos momentos de consternación y de fe y de oración religiosa se hizo amiga de los mosquitos entonces nunca la picaron a ella porque ella hablaba con los mosquitos y decía que los mosquitos hablaban con ella bueno Marcia hay un montón de ritos la verdad que esto de los mosquitos yo lo desconocí me parece muy interesante conocer y como preguntamos al principio el programa seguramente hay muchas personas viéndonos que tienen otros ritos que siempre hacen entonces nos gustaría volver a preguntarles a ustedes que nos cuenten ¿qué rito nunca dejas de hacer? yo te pregunto vos ¿tenés algún rito? quizás algunas prácticas más que nada para navidad por ejemplo estas cuestiones de las velitas de navidad y pedir los cuatro deseos previamente sí siempre tengo algunas cosas y me gustan porque creo que eso hace porque hay una cuestión que es muy importante destacar todos estos ritos todos estos mitos nacen de ciertas prácticas cotidianas que la gente se asegura esa unidad se asegura esa dimensión dijéramos hacia una dijéramos de una proyección de vida hacia un más allá practicándolas cotidianamente y por otro lado refuerzan esos lazos comunitarios ¿no? esos lazos que nos hacen vivir en este capullo dijéramos protegidas controladas y que nos dan seguridad también ¿no? Marce quedó ahí entonces lo de la tormenta ah lo de la tormenta bien esto es importante mirar ella aparte bordaba cosía enseñó se preocupaba mucho de los humildes pensemos lo que era la lima de entonces esa lima que estaba sometida el puerto del Callao que es próximo a Lima sometido a todos estos piratas que aparecían saqueando y llevándose todas las riquezas de los puertos un barco neerlandés neerlandés más o menos hoy día dijimos Holanda que lo que pasa intenta saquear el puerto del Callao entonces a ver hay una convulsión en la población de Lima y dicen ay no pero esto un saqueo se imaginan lo que significaba en aquel momento un saqueo entraban arrasaban tomaban mujeres sacaban provisiones o sea mucha gente empezó a migrar y ella que hizo se puso en el altar mayor de la iglesia así defendiendo el santísimo sacramento junto con otro grupo de mujeres que pasó interesante acá y aquí viene la tormenta de Santa Rosa pasó que se desató una terrible tormenta y en esa terrible tormenta muere el capitán de los Vat de la flota neerlandesa por lo tanto no es atacado el Callao y se tiene que retirar de allí que las tormentas la consideran no como algo perjudicial sino la tormenta de Santa Rosa que salvó a todo el pueblo de Lima a todo esto todavía me cuesta linkear esta situación está bien tenía el pelo larguera hermosa quería alejar a los pretendientes se corta el pelo después cómo surge todo este mito de si te cortas el pelo y lo enterras te va a crecer fuerte y sano porque ella cultivaba en su huerto yo les decía todas las plantas entonces qué es lo que va a empezar a seguir teniendo esa tradición de ir afeándose cortando su cabello apenas crecía cortaba y a dónde los depositaba para que su familia no se enterara en el huerto que cultivaba entonces ahí viene esta tradición y como eran tan bellas las rosas que cultivaba en su huerto de ahí viene esto de si enterramos el cabello crece fuerte y sano el cabello de la persona y por otro lado hermoseaba con bonitas rosas toda la dijéramos la vista de su familia en el huerto Marce Santa Rosa de Lima ¿por qué? ¿en qué momento llega la Argentina? ¿quién la trae esa creencia? bien Santa Rosa de Lima va a ser canonizada en 1671 estamos hablando siglo XVII por Clemente X por Clemente X exactamente ¿y qué va a pasar? ¿por qué es canonizada? ¿por qué ella muere en 1617? pensemos que a 70 casi 70 años después va a ser canonizada porque en realidad va a trabajar mucho con los humildes les va a enseñar a hacer las labores les va a enseñar modos de vida para defenderse va a prodigar todo ese amor siempre con los humildes siempre para no ser castigados pensemos lo que es esa población de Lima entre los negros los mestizos los aborígenes o sea ella por esos humildes es que realmente va a dedicar todo su amor y aún tenía una serie de cosas ella cuando iba en prevenilación y conseguía las ayudas para toda esta gente ella portaba una corona de espina de metal para que esas espinas a simulación de Jesucristo sufriera y padeciera ella en ese pequeño ermita que construyó en el fondo de su casa ustedes piensen que las construcciones así un poco provisorias son un poco húmedas así que contrajo un reuma espantoso su familia súper enojada con todo esto bueno procuró se imaginan procuró que ella sanace y recibe con toda esta bien obra a las puertas de su casa iba muchísima gente a pedirle favores es por eso que es canonizada en tan breve tiempo porque en realidad la consideran una milagrosa no solo por esta tormenta sino por todos esos favores que hacía en pro de la gente la primera santa de américa la primera mujer ahí es canonizada en américa es la primera santa de américa y desde allí pensemos lo que fue toda la dominación española se irradia la primera santa canonizada de américa hacia todo lo que es los distintos virreinatos bueno te cuento marci le cuento a todos que maría anduvo hoy por donde estuviste fuiste a ver claro tenemos que saber de corte de pelo que más bien un pelu que lo que nos diga claro dije bueno ¿qué pasa con esto? mito realidad me corto y el pelo no me lo corto le digo a la gente que se lo corta ¿te lo cortaste? miremos a ver a ver si está dicen que es bueno cortarse el pelo cada 30 de agosto ¿será verdad? vamos a averiguar hola Pascual ¿cómo estás? hola ¿cómo están? ¿cómo están todos? bueno hay que cortarse el pelo para el día de Santa Rosa ¿es bueno o no? todos los días necesitamos que se corten el pelo pero en realidad es un mito es un mito ¿nunca has visto que a alguien que le cortaste el 30 después apareció con super melena? no 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 hemos visto eso lo que pasa es que la creencia hace de que uno vea esa diferencia pero sinceramente es un mito es un mito toda esa fábula de poder decir vamos a hacer tal cosa pero bueno hay que seguir la corriente a la gente que se siente bien por eso que no es nada malo vos decís que si alguien notó mejoría se autoengañó se autoengañó y nos creyó que nosotros le decíamos que estaba mejor pero no no era así de todas maneras más allá de tu opinión viene en este día mucha gente aumenta la clientela ¿qué pasa con la creencia? si la creencia se ha perdido mucho porque los chicos los jóvenes no tienen ni idea le decís sabías que en Santa Rosa se cortaban todo el pelo y se quedan mirando como diciendo ¿por qué? la creencia queda un poco con la gente más grande pero no con la gente joven así que se perdió un poco eso y entre esas personas que conservan la creencia después de que les cortas se llevan el pelito ¿qué hacen? porque viste que está esto de que hay que enterrar el pelo debajo de un rosal exactamente si todo eso termina enterrando el cabello en un rosal por algo era lo de Santa Rosa pero es como que se van juntando palabras parecidas porque Santa Rosa y el rosal pero no tiene nada que ver pero está bueno de que el mito exista y de que la gente lo crea si se sienten bien ¿se llevan el pelo? se llevan el pelo sí, sí para poder enterrarlo cerca de un rosal o abajo de un rosal perfecto y entre los pocos o muchos que se da esto de conservar la creencia ¿más hombres que mujeres? ¿solo mujeres? no, no es más las mujeres los hombres por ahí lo dicen pero le da vergüenza decir me llevo un mechón de pelo así que por ahí aparecen a cortarse porque dicen no, oye Santa Rosa me cortó el cabello pero vuelvo a repetir son mayormente personas grandes no jóvenes pero aunque sea las grandes traen a las nietas o qué sí, se lo transmiten a los chicos los chicos no le dan importancia pero bueno es algo ese mito que nos hacía bien porque venía mucha gente en esa época en Santa Rosa pero bueno hoy ya la creencia es medio como que pasó bueno si nos seguimos quedando en esas que vienen ¿se cortan poquito? ¿mucho? no cuando se cortan por el tema de Santa Rosa se cortan se hacen un buen corte ¿ah sí? sí, sí, sí para poder ellos mismos dicen no, para que me crezca el cabello mejor con más brillo más suave más lindo que no se vea tan tajoso pero bueno corte brusco se cortan se cortan un buen corte bueno, pero tú querías que me cortes un mechoncito ¿puede ser? lo podemos cortar claro lo llevo seguro y al rosal bueno, Marisol Venega cumplió te lo cortaste bien quiero decir algo sí me lo corté me traje el pelo de la peluquería lo voy a poner abajo del rosal pero no creo en nada de esto lo hiciste por el programa lo hice por el programa pero no creo en nada de esto lo que pasa es que conociendo un poquito más la historia por lo que nos aportaba acá la Marce si vos te cortás el pelo lo hacemos como lo hacía ella es cortarse el pelo señora nada de la puntita un mechoncito o sea nos lo cortamos cortito o no claro porque pensá que lo que si una de las cosas que tomaban las doncellas en edad de merecer era ese cabello largo calculale que se cortaban chiquitos quedaban feas entonces ese era el sentido por eso no le crece el pelo a la que nos está viendo ahora porque tenía que cortar todo también fue declarada patrona de la independencia según algo que leí patrona va a ser de muchos lugares y no en balde en casi toda América existe la ciudad de Santa Rosa la advocación por Santa Rosa etcétera primero porque es la patrona de América y en Argentina en algún momento también es patrona de una parte del ejército bueno una serie de cosas como tantas otras que tenemos pensemos la Virgen de Luján en el caso de Mendoza particularmente que la semana que viene es la Virgen del Carmen de Cuyo el 8 de septiembre o sea que es a quien San Martín le entrega el bastón de mando bueno pensemos que todas estas advocaciones surgen porque también existe esa necesidad de trascendencia del hombre y de pensar que hay un más allá y que a ver en aquel momento pensemos las vicisitudes que tenían malos caminos no tenían modos de comunicación entonces muchos partían a la guerra y más bien pensaban que nunca más iban a volver claro entonces esto de entregarse a Dios pensando que se van a rezar bueno ahí vienen todas estas advocaciones mi gente mi dijeros Mariana Marcelito Hortado siempre es un placer escucharte la verdad que tenés una forma siempre te lo dije de contar las cosas que atrapa que atrae así que muchísimas gracias me alegro mucho y buen Santa Rosa buen Santa Rosa cortémonos un pechoncito pensemos que no vas a crecer fuerte yo tengo antes de terminar tengo una duda perdón me encanta sacarme las dudas acá en vivo ¿hace cuánto no hay una tormenta fuerte de Santa Rosa? yo no tengo recuerdo no la verdad que no tengo idea pero si te puedo aportar como dato que no vamos a tener tormenta de Santa Rosa solo una inestabilidad hacia el fin de semana acá en Mendoza pero no mucho más que eso nada así de la lluvia fuerte así de Santa Rosa mira bueno creería que el cambio climático nos está desastabilizando los mitos total estas son cosas que vienen para cambiar bueno muchísimas gracias gracias gracias